Así quedaron estos dos vehículos, tras un terrible choque que terminó con una víctima fatal este sábado a la madrugada. Según pudo recabar Fiscalía, dos autos habrían estado corriendo picadas en 27 de febrero y Necochea, en cuya intersección fue embestido un Fiat Duna que cruzaba la calle y cuyo conductor falleció. Por el siniestro, un peatón y el conductor de otro vehículo que pasaba por el lugar también sufrieron lesiones, pero estarían fuera de peligro. Según los vecinos, es común que se realicen este tipo de acciones ilegales cuando los semáforos quedan en intermitente, sumado a la falta de control. Yo cuando pasaba por acá vi que estaba esto, no sé en realidad qué fue lo que pasó, pero acá hay siempre choques y ese tipo de cosas. Se habla de alta velocidad y que a ciertas horas cuando los semáforos están intermitente aprovechan para correr. Sí, más todavía. Yo por ejemplo, o sea, yo vivo un par de cuadras más adentro, por el lugar donde yo vivo pasa constantemente autos, motos y todo lo demás. Y siempre a partir de un horario, más o menos de la madrugada, siempre a partir de las 3 o 4, siempre a la altura desde San Martín para acá, no hay control y siempre a ese horario lo utilizan para hacer ese tipo de cosas. Pero más a la hora de la noche es peligroso, durante el día no pasa nada. Claro, o sea, cuando los semáforos dejan de funcionar y actúan de alguna manera para que la gente pueda circular, se aprovechan. Eso es peligroso porque no va a haber semáforo, pasan como quieren. Yo siempre también a veces me levanto temprano porque me trabajo y escucho, y escucho eso, los ruidos, las frenadas, los insultos, todo. O sea, las denuncias las han hecho, los vecinos lo conversan. De a poco, eso se hace de a poco y se va llevando como puede, pero es difícil el tema. ¿Complicada la zona entonces? Es muy difícil, sí, porque aparte se genera, se junta con el tema de la delincuencia y todo lo demás, y eso entonces todo eso fomenta mucho la inseguridad misma, ¿no? En relación al hecho, cabe destacar que uno de los automovilistas que circulaba a alta velocidad quedó detenido y se le formó causa por homicidio culposo. En el lugar, hay cámaras y las imágenes se están analizando para conocer la mecánica del siniestro. Las actuaciones están a cargo del fiscal Walter Jurado.